Muy buenas noches, acabamos de terminar la vigésima octava sesión de Consejo de Ministros. El día de hoy se han tratado puntos muy importantes. En primer lugar, se ha trabajado el decreto legislativo de la creación del Ministerio de la Mujer. También se ha analizado el avance de los programas sociales. También se han hecho las transferencias de fondos referidas a todos aquellos organismos adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros, como el Consejo de Reparaciones, el Fondo de Solidaridad, también la Mesa de Concertación de la Pobreza. Todos aquellos organismos adscritos a la PCM que han sido pasados al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Así como también por su... Gracias, buenas noches. Ha concluido la sesión del Consejo de Ministros. Y también se han trabajado unas modificaciones a la ley de partidos políticos. Voy a dejar con ustedes a la Ministra de la Mujer para que amplíe la información que les acabo de dar. Gracias, señor Premier. Un saludo a la prensa. Gracias, señor. El Poder Ejecutivo ha aprobado la nueva Ley de Organización y Funciones de este Ministerio que mantiene la rectoría de la Política Nacional de Población, del Sistema Nacional Integral del Niño y el Adolescente, de las personas adultos mayores, del Sistema Nacional para la Población en Riesgo y de los Desplazados Internos. Además, el decreto legislativo aprobado hoy en Consejo de Ministros regula las mencionadas competencias y, adicionalmente, se plantea y se ha aprobado la incorporación de competencias en igualdad de género y en violencia contra la mujer. Este decreto legislativo se enmarca en los lineamientos de política social establecidos por el actual gobierno que priorizan las intervenciones que responden a la equidad de género, ciclo de vida e inclusión social. Quisiéramos señalar que esta ley orgánica y de funciones denominada LOF del Ministerio de la Mujer, luego de que los programas nacionales de PRONA, FONCODES y HUAGUAGUASI fueran transferidos en recursos humanos, transferencias y presupuesto al MIDIS, mantiene y con esta nueva ley orgánica y funciones de este ministerio los siguientes programas, bajo la competencia del Ministerio de la Mujer, el programa de la violencia contra la mujer, violencia sexual y familiar, el INAVIF, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, CONADIS, el Consejo Nacional de Integración de Personas con Discapacidad, a su vez, el Sistema Nacional de Adopciones y la Dirección de Desplazados y Cultura de Paz. Esas serán las competencias y las rectorías que he hecho alusión con esta nueva ley de organización y funciones, aprobada hoy por el Consejo de Ministros, con facultades delegadas para expedir normas por parte del Congreso de la República. Es todo, señor Premier. La ministra de Inclusión y Desarrollo Social. Gracias, buenas noches. Hemos aprobado tres normas que son cruciales para iniciar el proceso de reestructuración y mejora de los programas sociales que han sido adscritos al MIDIS y que han venido al ministerio a partir del 2 de enero. Hemos aprobado en primer lugar y como medida, diría yo, más importante, el inicio del proceso de evaluación y reestructuración de los programas que hemos recibido como marco general. Y en particular, se da inicio al proceso de evaluación y reestructuración del Programa Nacional de Apoyo Alimentario y del programa Guaguaguasi. Esto implica tomar un conjunto de acciones que, por un lado, garanticen que mientras se hace el proceso de evaluación y reestructuración, se mantendrán todas las prestaciones. Hubo un adelanto en algún periódico de esta norma en el que se sondeaba que se suspenderían algunas prestaciones. No se suspende la entrega de ningún beneficio a ningún usuario actual que viene recibiendo los programas, pero se inicia el proceso de evaluación y reestructuración buscando asegurar que aquellos programas que permanecerán como programas sociales sean programas de calidad que se ejecutan de la manera correcta y con las alianzas y los arreglos institucionales correctos. Es decir, que aseguren la calidad, la efectividad y la oportunidad de la entrega de las prestaciones sociales de todos los programas. Adicionalmente, hemos aprobado una norma específica, un decreto supremo sumamente importante para acotar y mejorar los procesos que están en el marco del programa Pensión 65. Esto implica, sobre todo, la inclusión de una declaración jurada que han de firmar los beneficiarios, que nos permita, no solamente exigir un compromiso de parte de las personas que van a recibir la pensión de que la información que nos están reportando es verdadera, sino también que nos da un instrumento que nos permite retirar del programa a aquellas personas que mientan o que no cumplan con los requisitos del programa. Se ratifica las seis regiones en las cuales se prioriza el programa y se propone que la expansión de este programa a futuro se hará en concordancia y con aprobación del Ministerio de Economía porque implica un esfuerzo fiscal adicional y complementario lo que hoy día tiene el programa. Y, por último, se pasa al pago, al igual que el programa Juntos, de la pensión cada dos meses. Esto permite al programa operar de una manera más ordenada y efectiva, pero también reduce los costos que aquellas personas que reciben el beneficio tienen que asumir para acercarse a la Agencia del Banco de la Nación y hacerlo de manera ordenada una vez cada dos meses y recibir dos meses acumulados de la pensión para que, además, con ello podamos articular la prestación de otros servicios el día de pago. Muchas gracias. Finalmente, el Ministro de Justicia, para que nos dé a conocer las modificatorias a la ley de partidos políticos. Sí, cómo no, para anunciar que el día de hoy se ha dado un paso fundamental para preservar el orden democrático y las libertades en el Perú al aprobarse el proyecto de ley que modifica la ley de partidos políticos en los artículos 5 y 14 para establecer la imposibilidad de que organizaciones que pretendan socavar el orden democrático que toman actitudes violentistas o promueven actitudes violentistas no puedan ser inscritas en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Esta propuesta normativa, que esperamos que el Congreso la apruebe de manera urgente, porque esa es la manera en la cual va a salir del Poder Ejecutivo, esperamos que sea aprobada lo antes posible porque creemos que no es posible que tengamos la posibilidad siquiera que la democracia en el Perú esté en peligro con el ingreso de personas violentistas al sistema político. De igual manera, hemos aprobado esta tarde en el Consejo de Ministros un proyecto o un decreto supremo que saldrá en los próximos días que establece la imposibilidad de libertades por redención de pena en los casos de corrupción, terrorismo y otros delitos graves cuando no cumplan con el pago de la reparación civil. Queremos recordar, por ejemplo, que los terroristas al Perú le deben 3.980 millones de soles y las personas condenadas por corrupción le deben al Estado 983 millones de soles, de los cuales solamente en este último caso se han cobrado 6 millones de soles, es decir, apenas el 0.6%. Esta situación, por supuesto, es una situación indignante que el gobierno quiere alertar y por supuesto hemos dado instrucciones a los procuradores públicos para que comencemos a cobrar estos montos que no han sido pagados. Las personas que no pagan las reparaciones civiles en estos delitos gravísimos que están en este momento ya condenadas, por supuesto que serán obligadas a pagar estas reparaciones si quieren recuperar su libertad. Adicionalmente a eso, se está planteando que para que pueda ser una persona liberada tenga que tener la certificación psicológica para determinar si efectivamente la persona se encuentra rehabilitada, es decir, si está en condiciones de salir en libertad, si se encuentra resocializada. Es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas noches, señor Ministro. Bueno, simplemente dos cosas. La primera de ellas es en relación a unas declaraciones que hizo ayer el canciller en torno a China. Parece que en su afán de defender los acuerdos con Venezuela se refirió a China como un país no democrático, en palabras del canciller. Y lo segundo es saber si ya se ha establecido qué empresa va a realizar el peritaje a Conga. Por último, si este decreto legislativo que impide la inscripción del MoDADED va a tener efecto retroactivo o se va a aplicar inmediatamente por este caso. Empecemos por la última parte. Ministro de Justicia. Sí. Este proyecto de ley, como es un proyecto que establece normas de procedimiento, también se aplica a los procedimientos en trámite. Es decir, se aplica a los procedimientos que actualmente están en trámite al interior del Jurado Nacional de Elecciones. En cuanto a su pregunta del peritaje, en estos momentos voy a, luego que me retire, voy a ir a mi oficina. Ya debemos haber terminado las personas que han sido seleccionadas. El día de mañana daremos a conocer quiénes van a realizar este peritaje. Y en cuanto al tema de las declaraciones del canciller, tengo entendido que el día de mañana él va a declarar al respecto y va a hacer las correcciones o las anotaciones correspondientes. Buenas noches. Para el presidente del Consejo de Ministros, ¿cómo está? Quería saber cuál era la reacción del Ejecutivo ante la renuncia del vicepresidente Omar Cheja, bueno, ahora ya ex, digamos, ex vicepresidente, y cuál es la reacción sobre la decisión del Congreso ayer de decidir no juzgarlo por patrocinio indirecto, que era la acusación que le había hecho su Comisión de Acusaciones Constitucionales. Bueno, es como por todos ustedes conocido, que el presidente de la República de alguna manera había solicitado la renuncia, esto ya se ha dado, me imagino que en ese ámbito ya se ha asimilado por parte del gobierno la renuncia del señor Chejade. Y por otro lado, en la pregunta respecto al Congreso, nosotros somos muy respetuosos de los poderes del Estado y eso es lo que haya decidido el Congreso es de su propia competencia. Premier Oscar Valdés, Ernesto Jara del Águila de Radio Santa Rosa. Este fin de semana, el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la zona sur de la región Puno, Hermes Cauna Morales, ha presentado una carta al presidente Ollantumal Atasu, en el cual le invitan a su distrito de Cepita para atender sus demandas en la llamada Agenda Aymara. Ellos están pidiendo la Universidad Nacional Aymara y unas obras de envergadura como irrigaciones en la zona sur. Le han dado un plazo hasta el 15 de febrero para que llegue el presidente, si no dicen que van a ir a Lima más de 100 personas. ¿Han revisado esta carta? ¿Qué acciones piensan tomar para, digamos, de repente evitar un conflicto social? Bueno, nosotros como gobierno estamos dialogando, estamos anticipándonos a los diferentes conflictos sociales que tenemos en todo el país y siempre lo vamos a hacer con el mismo ánimo de un diálogo sincero, respetuoso con todos los peruanos. Me extraña que al presidente de la República se le quiera conminar y se le quiera exigir plazos. Esas son cosas que creo que la ciudadanía tiene que condenar en su conjunto y si hay problemas en la ciudad de Juliaca que quieren ellos hacer su famosa Universidad Aymara, nosotros vamos a evaluarlo como gobierno que somos y ténganlo por seguro que en los próximos días de persistir la insistencia en un diálogo, nosotros estamos ya nos a llevarlo a cabo. Y lo estamos haciendo. El día de ayer nos hemos reunido con siete alcaldes provinciales y 50 alcaldes de Apurímac distritales. Y esta es la manera como estamos enfrentando los conflictos con un diálogo franco, con la presencia de los ministros de Estado, tomando decisiones muy rápidas para solucionar los urgentes problemas que tiene la población. Con un gobierno que tiene esa voluntad de diálogo, me parece que no se justifica ninguna actitud prepotente ni respetuosa con nuestro presidente de la República. Muchas gracias.